Una luz que ilumina, una canción que me anima, una lágrima que cae, que limpia, una vida herida, una calle colapsada, un amor que no se acaba, un político que mira hacia otro lado, no hace nada, un respeto que se gana, una inocencia que se pierde, un corazón que se acelera cuando le digo, un policía que me insulta, un lugar lejos de aquí, un sentimiento que se oculta por miedo, que miran de mí, una familia que se abraza, un hermano de otra raza, un jefe que sonríe, un consejo que sin más lechazas, un atajo, un lujo que me distrae, una cama que me arropa si el sol cae, un olor que trae recuerdos, una chica que no sabe que la observo, una luz de fotos rojo de lo que aconservo, una libertad que huye y creo que me comprende, una venganza justa, un secreto que se entiende, una historia sin comprender, un cuerpo de mujer, un beso distante, un instante de placer, una chica que ya no existe y un mundo que no se empurra, una chica que se entiende, un beso distante, un beso distante, un beso distante, un beso distante, un beso distante,